y es uno de los mejores goles del año contra Melgar, de los mejores del año pero bueno, ya lo tenemos Renovó con su club Renovó y está con nosotros Gaspar Gentile del plantel de UTC a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida Gaspar, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y bienvenido a Gol Perú Noticias ¿Qué tal? Buenas tardes para todo ahí en el estudio y para toda la gente Bienvenido Gaspar, cuéntanos ¿Cómo vas estos días? ¿Qué expectativas también se tiene en el plantel de UTC para esta nueva campaña? La verdad que muy bien entrenando acá por el momento con ganas, viendo que se está sumando gente al equipo así que la verdad que con muchas expectativas y con muchas ganas ya el sábado estaremos viajando para allá para ya el lunes arrancar la pretemporada de la mejor manera Gaspar, ¿qué tal? Las buenas tardes agradecerte por la nota y por el tiempo y desde lo personal o sea, más allá de cómo le fue el Nelani UTC tuviste 25 partidos de 26 digamos, cuando uno se pone metas de jugar todo lo posible también tres goles como la temporada pasada me parece que en eso el objetivo está cumplido Sí, la verdad que sí por ahí en lo grupal no llegamos a cumplir el objetivo de por ahí terminar un torneo internacional estuvimos cerca pero bueno, en lo personal la verdad que contento siempre bueno, uno no se conforma siempre busca ir por más pero la verdad que creo que termine bien Ahora, bueno, el platel de UTC siempre es de los equipos animadores de la Liga 1 ¿Qué crees por ahí que terminó faltando para poder volver a conseguir una clasificación internacional? Sí, en un momento cuando estábamos ahí un poco cerca de la baja que agarramos esa racha que ganamos cinco partidos seguidos que nos posicionamos bien arriba creo que ahí bueno, también logramos salir de pelear la baja no sé si por ahí como que nos llegamos a lo mejor a relajar un poquito o qué pudo haber pasado y como que ahí empezamos a bajar tuvimos ese partido malo con Cristal después empatamos con Cienciano y después como que no pudimos volver a levantar ese ritmo bueno que tuvimos durante esos cinco partidos y también donde tuvieron buenos partidos es en Bicentenario de hecho creo que con Manucci fue un partido Manucci era muy bueno en penales en un equipo especialista en penales pero en los 90 fue muy parejo Sí, la verdad que sí la verdad que sí habíamos hecho una copa bárbara ese partido también porque encima apenas arranca el segundo el segundo tiempo a nosotros nos expulsan un jugador y estuvimos todo el segundo tiempo con uno menos y bueno lo pudimos sacar adelante y bueno ya después los penales pasan por cada uno y como decís vos ellos la verdad que estaban muy bien y terminaron ganándonos Ahora Gaspar en este inicio de trabajos que ya van teniendo ¿qué es lo que por ahí menciona también el técnico Franco Navarro? que digamos siempre hay mucha expectativa por el hincha de UTC cuando está el profesor Franco Navarro porque le ha ido bien al plantel cajamarquino Sí, sí la verdad que estamos bueno con mucha expectativa más como decís vos que él ya ha estado bueno a mí me tocó enfrentarlo el año pasado cuando ellos terminan clasificando la copa sudamericana la verdad que era un equipo muy fuerte un equipo muy aguerrido se notaban que tenían una idea de juego clara y la verdad que como decís vos al volver el profesor por ahí se ilusionan la gente y también los jugadores así que con muchas ganas de arrancar ¿pudiste hablar con Franco? a los extremos les exige mucho Franco les exige casi de banderín a banderín ¿pudiste hablar con él? Sí, sí estuvimos estuvimos hablando antes de venirme y bueno ya calculo que ya nos iremos conociendo con el correr de la pretemporada y ya hablaremos mejor ya todo lo que él quiere como decís vos lo principal va a ser correr de punta a punta creo que eso no lo va a negociar y digamos que ¿cómo crees tú que va a ser también esta preparación porque es nuevamente regresar a la caja marca ¿qué es lo que más se trabaja en esos primeros días de acondicionamiento también? Sí, yo creo que vamos a trabajar mucho el tema físico también ¿viste? por ahí la primera semana va a costar por ejemplo a lo que no estamos acostumbrados un poquito la altura la primera semana va a ser para acostumbrarse porque no no es nada fácil a mí cuando me tocó estar apenas fuimos que estuvimos también un tiempito normal antes de ir para Lima y bueno un poco ¿viste? te cuesta a mí me costaba por ahí que no estoy acostumbrado pero bueno cuando le agarrás la mano ya es otra cosa así que lo físico va a ser lo más importante claro esa base física ¿y pudiste salir para otro club? porque a veces el futbolista prioriza Lima ahora que es el fútbol se descentraliza y puede el club jugar en su provincia ¿tuviste alguna otra oportunidad o tenías claro seguir en UTC? tenía algo ahí dando vueltas pero bueno ya habíamos tenía casi todo ya hablado casi todo ya listo antes de irme y bueno prioricé seguir ya en un equipo donde ya me conocen donde yo ya también conocí al técnico de hablar antes de que él se vaya el año pasado así que preferí quedarme y bueno optar por un año más ahí aparte que ahora ya se vuelve a jugar cada uno en su cancha donde nos podemos hacer hacer fuerte hacer valer la localía claro ahora Gaspar también me gustaría preguntarte respecto a cómo viste este año la situación de la Universidad San Martín porque de hecho es el club que te abre las puertas al fútbol peruano sí la verdad que sí la verdad que me estaba muy triste el empate me había puesto un poco mal porque la verdad que es un club muy lindo que me recibió de la mejor manera con muy muy buena gente muy buena gente eso es lo que más destaco del club muy ordenado y bueno nada creo que habían hecho una primera fase bárbara espectacular llegando a la final y después como que el equipo empezó a decaer empezó a decaer por ahí le costó un poco le costaba ganar los partidos y bueno también justo la mala suerte que a nosotros nos tocó el último partido con ellos que le ganamos y bueno la verdad que sí que me había puesto un poco triste por ellos sobre todo porque muy buena gente y ahora sí la última creo que está en santa fe estás en santa fe todavía en tu zona si en los quirquinchos provincia de santa fe zona sur creo de santa fe me parece zona sur de santa fe ahí está zona de fútbol el último día ya mañana viajamos para buenos aires y de ahí al sábado a la mañana temprano te cerramos te cerramos con esta Gaspar porque el gol de Melgar lo pasamos mucho estamos eligiendo los mejores goles del año ni miraste dónde estaba el arquero o sea tenías bien claro pegarle en esa pelota realmente en ese momento no sí lo venía mirando de que como juega muy bien con los pies de que siempre estaba siempre uno dos pasos adelante uno dos pasos adelante y fue una jugada que me queda justo la pelota ahí picando y la enganché espectacular que bueno pasa una vez y justo me salió de los mejores de los mejores de los mejores de los mejores que tuve está bien te agradecemos ya estaremos en contacto contigo cuando estés aquí en la capital y obviamente entrenando en Cajamarca te agradecemos mucho el tiempo gracias Gaspar éxitos esta temporada dale dale muchísimas gracias a usted bueno espero que hagan un poquito de fuerza por el gol a ver si ganamos ahí estamos reburo reburo dale muchas gracias Gaspar saludos no ¡Gracias!